Faltando pocos días para que se cumpla el plazo de obtención del permiso de circulación en la dirección de tránsito de la Municipalidad de Arica, solo el 50% de los conductores han sacado su permiso. Tránsito ha dispuesto módulos en diferentes locales para dar facilidades a los usuarios en este mes de marzo. Nuestros lugares tenemos los cuatro lugares habilitados. Están los dos gimnasios, los dos epicentros, está la delegación norte de la Raúl Cibendrique, y también un punto de atención en el edificio consistorial. Lo más importante, obviamente, es que por la gran cantidad de gente que espera, hemos desplegado la mayor cantidad de recursos acá en el shopping, así que se acerquen. Tenemos acá la situación del shopping, estamos tratando de doblegar más la cantidad de funcionarios, la cantidad de equipos a fin de poder dar una atención lo más rápida posible. El plazo fatal es el lunes 2 de abril. Después de esa fecha, los que sean sorprendidos sin su permiso de circulación al día serán multados de acuerdo a la ley. Para lograr el permiso de circulación se necesita tener la revisión técnica al día. Entre los meses de febrero y marzo se han registrado cerca de 6.000 revisiones técnicas en una sola planta revisora, lo que significa que igual cantidad de conductores estaban con este requisito básico vencido y les imposibilitaba obtener permiso de circulación. En febrero y marzo han pasado, bueno, en febrero pasaron aproximadamente 3.000 vehículos. En marzo van por las mismas. Generalmente debería ser un poquito más rápido el sistema porque no tiene dígitos. Pero digo que la gente es despreocupada y no hace su revisión en las meses que le corresponde, ¿dónde se producen estos atochamientos? Si bien hemos aguantado bien el aumento de flujo, se ha notado así un aumento ya en estos últimos días. ¿Un vehículo del momento que lo empiezan a atender, cuánto tiempo demora? Aproximadamente tenemos un promedio de 10 a 11 minutos por atención de vehículos. La planta revisora técnica de Azolas se encuentra fuera de trabajo por tener problemas con su sistema de computación que recibe de Santiago. Sin embargo, las puertas permanecen abiertas con el objeto de dar explicaciones a los clientes que se acercan a consultar sobre la no atención de vehículos.